Una vaca con brucelosis es una vaca que no aporta nada para las fincas ganaderas. Es por eso que uno de los proyectos principales que realizan en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur consiste principalmente en reducir los casos de este mal en las fincas de la zona sur, mediante muestras de sangre constantes en los ganados. La propuesta nace con el fin de generar una exportación de carne de calidad, principalmente en las subastas y así descartar focos de propagación. La brucelosis es una enfermedad tan terrible que debemos de erradicarla. Nosotros no estamos hablando de erradicarla porque casi es imposible, pero sí bajar, bajar un poco la prevalencia de la enfermedad. Pero sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. Tenemos que coger, sobre todo este trabajo lo estamos empezando en esta región brunca, coger y empezar a sangrar las vacas. Al sangrar una vaca nos damos cuenta si está sana o está infestada. La vaca que no salga positiva, pues hay que mandarla al matadero. Tiene la ventaja de la enfermedad, de que en la carne no se transmite la enfermedad porque el cocimiento se elimina. Se transmite en la leche, en los derivados de la leche, en el manejo, si usted la va a palpar con las manos o en el manejo de las ubres. La brucelosis es un mal que provoca abortos en el ganado y se puede propagar a las personas que tienen contacto manual con las ubres. También puede generar abortos en las mujeres embarazadas que han consumido algún producto derivado de la leche de esta vaca enferma. La brucelosis es aborto, la vaca con brucelosis es aborto. Si se transmite al ser humano va a ocasionar el mismo problema, va a ocasionar el mismo problema en las mujeres, además de que también le va a pegar a los varones y van a hacer fuentes de transmisión y la salud se va a ver afectada. En el caso de nosotros, cuando aparece una vaca positiva y la familia ha consumido leche de esa vaca, lo pasamos al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud ya pase también a analizar esas familias. Otro de los retos principales es eliminar o al menos controlar el tema del robo de ganado, que a pesar de no afectar en gran cantidad a la zona sur, preocupa a los finqueros, quienes no quieren que la región brunca corra la misma suerte que la zona norte de Costa Rica. Se puede imaginar la cantidad de ganado que han robado, o se lo roban en pie o lo estazan en las fincas. Entonces la gente, hay fincas que tienen que reunir el ganado en la noche, en los corrales y cuidarlo ahí. Entonces todavía nosotros aquí estamos, pero podemos llegar a eso, entonces por eso estamos tratando de que por medio de Senasa, por medio de la fuerza pública y de las fiscalías podamos agilizar esos procesos y el que cometió ese delito, que vaya a la cárcel, porque no puede seguir libre. Mejorar la administración de las fincas, así como obtener un mejor número de animales por hectárea, es parte de las competencias que se pretenden innovar a fin de hacer un país mucho más competitivo en temas ganaderos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en las fincas. Ahí le decía antes que tenemos que tener más animales por hectárea, tenemos que poner las fincas a producir, hacer de que la actividad sea rentable, y competir con otros países que desde luego producen con menos costos, porque menos impuestos, menos cargas sociales y todo, pero tenemos que mejorar. Uno de los servicios que brinda la Cámara a los ganaderos es la caza de vampiros, los cuales suelen generarle daños a los animales. ¡Gracias!